Deportiva, gracias. Bernal Anís, te mando un fuerte abrazo. Por acá está tu mensaje. El viernes fui al autódromo. Excelente ambiente. Hay polémica. En la familia dicen que Hamilton es mejor que Checo. Yo digo que no es así. No muestra el campeonato. Es el segundo mejor piloto del mundo contra el quinto. ¿Tú qué opinas? Saludos. Yo creo que de verdad ni siquiera son incomparables. O sea, para mí Hamilton, con todos los títulos que tiene, hoy Checo sí es segundo, pero los títulos que tiene multicampeón Hamilton ha demostrado sin lugar a dudas mi querido Berna que es mucho mejor piloto que Sergio Pérez. Yo no sé si, perdón Hugo, si Hamilton con ese Red Bull ya hubiera asegurado el segundo lugar cinco fechas atrás como lo debía de haber hecho Checo. Justo a eso iba. No es por demeritar ni mucho menos el trabajo de Checo Pérez, pero está en un buen auto. Sí. Hay que dejar eso muy claro porque lo platicamos, ¿te acuerdas? El domingo se armó una polémica tras bambalinas y señalaban que, bueno, veíamos a tres, cuatro o hasta cinco pilotos que sentados en el Red Bull harían un estupendo papel igual o mejor que Checo Pérez. Russell, por ejemplo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. De Klerk, o sea, tenemos los ejes, Gasly. Así es. Entonces, no es por demeritar el trabajo de Checo, pero está en un muy buen equipo consolidando, o sea, consolidado con el mejor auto posible y no te voy a decir que no entiendo los resultados, pero bien dices, debió haber amarrado ese segundo puesto muchas semanas atrás. Sí, mi querido Berna, incomparables, sinceramente y con todo respeto para Checo. Claro que es válido tu punto de vista y todos los puntos de vista son… Y la checomanía se vale, ¿no? Sí, 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 se respetan, más no se comparten, ¿no? Sí, 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 sí. Gracias.